Cuando tú y yo nos casamos Ni leímos el contrato Fue por amor que nos juntamos No fue pasión de solo un rato Los papeles que firmamos Creía yo que estaban claros Fue la emoción de aquel momento No vivía en el documento Y ahora estamos como estamos No vi la letra chiquita Muy chiquita, muy chiquita Donde decía que podías y querías Llegar a casa a cualquier hora Muchachita, muchachita No vi la letra chiquita Muy chiquita, muy chiquita Donde decía que en tu vida yo tenía Solo una parte poquitica Poquitica, poquitica No importa si hay letra chiquita Muy chiquita, muy chiquita O cambias tú O nos dejamos Venga Y que rico que no se podía oír Así te suena tu banda fusión, Gabriel Los papeles que firmamos Creía yo que estaban claros Fue la emoción de aquel momento Fue la emoción de aquel momento No vivía en el documento Y ahora estamos como estamos No vi la letra chiquita Muy chiquita, muy chiquita Donde decía que podías y querías Llegar a casa a cualquier hora Muchachita, muchachita No vi la letra chiquita Muy chiquita, muy chiquita Donde decía que en tu vida yo tenía Solo una parte poquitica Poquitica, poquitica No importa si hay letra chiquita Muy chiquita, muy chiquita O cambias tú O nos dejamos Gracias, chicos